En el día de ayer hablamos sobre el pésame al magistrado Roberto Rosario Márquez, que se le murió su madre, y anunciamos que íbamos a la funeraria a cumplir con ese compromiso de la muerte de la madre de un amigo. Bueno, pues me aparecí por allá y me encontré con un paquete de políticos de los diferentes partidos y de los chismes ordinarios que se dan. Bueno, el primero con que hablé fue con el doctor Castaño, el expresidente de la Junta Central Electoral, que coincidimos en el parqueo y subimos juntos. Habló ahí, que estaba escribiendo, que estaba medio retirado, pero activo. Luego, me encontré con otro político, ahí me enteré, que fulano, está enfermo, que este y el otro, que el PLD definitivamente al décimo congreso le puso el doctor Reinaldo Párez Pérez, y que eso ya se hizo oficial, que los trabajos en firme se inician el próximo día 7, y que se van a extender hasta octubre, donde ya estarán electas las nuevas autoridades de ese partido, y de la gente que tiene posibilidades de sustituir a Charles Mariotti en la Secretaría General del PLD, que son José Danté y Johnny Hill. Johnny Pujol. Johnny Pujol. O sea que Iván Lorenzo está preso. No, Iván Lorenzo aspira a todo. Pues mire, don Fred, usted sabe, él le aspiró a síndico. Sí. Él aspiró a senador aquí. Fue por el distrito, no por su provincia, y después al síndico. Bueno, por así no. Pues mire, don Fred, usted sabe que la semana pasada, o mejor dicho. Yo no tuve en el momento que Leonel llegó, pero sí estaban la gente de él ahí, yo andaba rápido, duré un rato, duré más del tiempo que yo había programado estar, y lamenté muchísimo porque me dicen que Leonel duró más de una hora ahí hablando con todo el mundo. Ok. Pues mire, don Fred, usted sabe que no bien había ganado el presidente, y él convocó a una reunión con los presuntos candidatos que va a tener el PRM para el 2028, en el entendido de que él no va. Aunque hay muchos analistas que dicen que esa reforma constitucional es para poder ir. Pero vamos a dejarlo con él en la reunión. Pero él dijo que no iba, recuérdese. Bueno, por eso vamos a dejarlo ahí. Hablaremos de eso más adelante. Pero vamos a dejarlo ahí, en la reunión. Entonces, ¿qué pasó? Que quizás él, intentando evitar que se despertaran los demonios antes de tiempo, entonces logró lo contrario a lo que era su interés. Se despertaron los demonios en el PRM. Y ya, de manera subleticia, todos los candidatos están creando su equipo de trabajo. Entonces ha surgido como el temor de que el hecho de que todos esos candidatos, ahí aparecen unos cuantos, pero son más, empiecen a trabajar políticamente. Eso, de alguna manera, cree un nivel de incertidumbre y hasta de crisis a lo interno del PRM que provoque que el gobierno, que el presidente de la República, no pueda concentrarse adecuadamente en gobernar. Pero mire, ahí hay tres que no van. Ramón Albuquerque dijo que él no está en eso. Bueno, pero... Que está creando un poco en un teplato. Paliza dijo que él lo que quiere es un cargo diplomático que se va del país. Y la vicepresidenta dice que ya no se gobierna, que ya lo que le diga el presidente Luis Abinader. Bueno, esas son tres fotos que se han puesto ahí de los posibles. Pero son como 21 que hay. El caso es que la situación se estaba como saliendo de control. Y por eso, la semana pasada, el presidente parece que le dijo a Paliza y a Carolina que haga una reunión, que es la que estamos viendo ahí, para que el tema de la candidatura se deje para después. Eso fue al principio, porque cuando el presidente convocó a los que aspiraban a la precandidatura, la reunión se hizo, pero eso cayó mal. Y entonces ahí se recogió la convocatoria y le dijo, no, 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 vamos a trabajar los primeros dos años. Sí, pero el tema es que independientemente de lo que el presidente dijo, se sabe que hay varios candidatos de esos dirigentes y funcionarios que están armando equipo. Y por eso fue esta reunión en la cual Paliza y Carolina combinaron a todos los candidatos a que dejen eso para después. Que esperen los primeros dos años y acompañen al presidente de la República para que él pueda hacer las reformas que prometió. Pero ¿qué pasa? No, Freddy. Ese problema no solamente en el PRM que está sucediendo. En la fuerza del pueblo también hay problemas. Porque hay ya algunos, bueno, recuerden que ya hay algunos que están aupando a la candidatura de Omar Fernández, incluso le están diciendo a Leonel que debe de dejar el paso abierto para Omar Fernández. Por ejemplo, Polanco ahora dijo que va a ser candidato a la presidencia. Estamos hablando de cosas serias. Mire, usted sabe que me enteré ayer en esa visita que hice. Que ese media tour que está haciendo Félix Bautista, todos los días tiene un medio. Sí, para ser secretario general. Sí, que no. ¿No es secretario general? No es secretario general. ¿Y qué es? La secretaría general está acogida por Peñita. No, pero ya... Mire, es que es un compromiso que hay con él. Porque él era el dueño del partido. ¿Pero y para qué están entonces Manolo Pichardo? Déjenme la terminar. Fran y Rodríguez. Déjenme la terminar. Ok, ok. Félix Bautista lo que aspira es a la secretaría de organización. Ah, ok. Y por eso que está haciendo el trabajo, promoviéndose y haciendo contactos. Porque es el cargo que él siempre ha tenido. Sí, que lo tenía en el PLD, que era muy bueno, muy bueno, era muy... Y que esas dos caretillas con las dos millones de firmar y andar con ellos para ir para abajo. Y fue desde ahí que él lo hizo. Bueno, hoy lo vi precisamente en... En la Super 7. En la Super 7, donde él dijo que Leónel Fernández es el principal activo de... De la Fuerza del Pueblo. Y es así. En eso no te equivocas. Aunque dentro de dos o tres años eso cambia, pero ahora mismo eso es así. Pero el caso es que aparentemente, don Freddy, Leónel Fernández ha percibido que esas actividades y esas intenciones de algunos, de algunos, ha creado un nivel de falta de disciplina. Y él dijo que el que no se ponga a tono es para afuera que va. ¿Vamos a ver las declaraciones? Vamos a ver. Tenemos con eso que ser implacables. Tenemos con eso que ser implacables y no llegar al final de una campaña electoral teniendo que abstenernos de actuar como se debe porque podemos perder algunos votos. Al que tengamos que expulsar, expulsemoslo temprano. Y eso también es una advertencia a que recuerde que Danilo le llamó ratas traidores. Pero también en la Fuerza del Pueblo hubo personas que eran miembros del comité político de la Fuerza del Pueblo y a última hora renunciaron para irse a apoyar al PRM. Entonces parece que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo quieren sanear a todos esos cabezas calientes que a última hora traicionan. O que quieren crear algún tipo de desasosiego en este proceso porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están haciendo un congreso precisamente para cambiar las autoridades y para hacer una especie de evaluación de lo que pasó en el pasado proceso electoral. Así es. Y eso no terminó el tiempo. Bueno, pues nada. Dale la gracia a nuestro televidente que cada día nos dispensa su atención e invitarlo para mañana. Bueno, que así sea. Bueno, pues nada. Gracias por ver el video